Gracias, presidente. Preguntarle por otro lado sobre el tema del INE. Este fin de semana el INE ordena a la jefa de gobierno que se deslinde de la campaña de promoción a su favor de cara al 2024. Pide también a los simpatizantes que se abstengan de promocionarla de cara al 2024. Preguntarle su opinión sobre esto. También el canciller Marcelo Ebrard ya tomó protesta a los comités que lo van a promover rumbo a la elección presidencial. ¿Qué opina esto? Los que el INE no se toca, dicen los conservadores, es una superestructura de poder, desde luego de facto, de hecho, porque de manera evidente, notoria, pública, están violando la constitución del artículo sexto y séptimo de la Constitución General de la República. Pero como no se toca, son los intocables de la mafia del poder. Los protegen, hasta hacen marchas los conservadores para proteger ese tipo de violaciones flagrantes a la constitución. Deben de leer el artículo sexto y séptimo de la constitución. El artículo sexto había sido intocable hasta que llegó el más intocable de todos. Y ahora quieren que se aplique aquello de que no se puede tocar al intocable. ¿Por qué no pones el artículo sexto y el séptimo? Tiene que ver con los medios y da vergüenza que sean los medios de información al servicio de los conservadores, los que apoyen esta decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión, de manifestación. Por este artículo han luchado por siglos, periodistas, desde mediados del siglo XIX. Por este artículo se enfrentó Zarco y otros periodistas a Lerdo, a Porfirio Díaz, se llamaban la ley Mordaza. Pero ahora estamos en una situación especial. Ah, y no vayas a protestar porque te acusamos de dictador, de autoritario. ¿Lo tiene? Miren el sexto. Pero este viene de tiempo atrás. Los partidos, los candidatos, los partidos ya están en la carrera de la democracia. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral. Estos dos renglones es lo único que impide ejercer con absoluta libertad el derecho de manifestación. Que ataque a la moral, la vida privada y los derechos de terceros. Provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de la banda ancha Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Estos últimos son añadidos. Pero la esencia es el primer parro. Este es el que se mantiene casi igual, inalterable, desde hace más de un siglo. Pero el séptimo se lo pone. Es inviolable la libertad de difundir opiniones. Inviolable la libertad de difundir opiniones. Información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, porque antes era una forma de censura y de impedir la libertad el no vender periódicos. Papel de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión que no tiene más límites de lo que ya vimos, que lo previsto en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información de opiniones e ideas como instrumento de delito. Pero es parte de esta actitud antidemocrática que prevalece. Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE. Hay que luchar por eso. Y claro que sí se toca y se debe de tocar. Y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE. Está demostrado en encuestas. Entonces le pregunta, ¿quieres que ya no haya 500 diputados, sino solo 300 y que se eliminen los 200 plurinominales? 80% dice sí. ¿Quieres que se reduzca el presupuesto del INE a la mitad, que ya no sean 25 mil millones? 80% dice sí. ¿Quieres que en vez de que sean los partidos los que elijan a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, sea el pueblo el que los elija de manera democrática? 80% sí. Pues todo eso, ¿no? Lo están tomando en cuenta. Porque esta es una minoría conservadora que piensa que si tiene el control del INE, va a poder hacer fraude. Por eso le digo a la gente, no se preocupe, va a ser el pueblo el que va a decidir. Y el mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué a la presidencia no por el INE, llegué a la presidencia por el pueblo. Fui candidato, nunca me reuní con los del INE, ni siempre procuré mantener distancia con ellos y no creerles, porque sabía yo que eran árbitros vendidos. Hasta en los debates armaban todo para ver si me entrampaban. Siempre los padecí. Y al final no pudieron. Como no van a poder hacia adelante, ya se acabó lo del fraude. Es que ellos están, este, obnubilados. No entienden razones. No aceptan la realidad. Para ellos el pueblo está equivocado. Lo que se está llevando a cabo no es adecuado. Ellos quisieran que el pueblo siguiera aplaudiendo el saqueo, la corrupción, el que el país sea de una minoría rapaz y que se abandone al pueblo. Y desde luego los medios de información que eran parte, complemento, casi todos, con honrosas excepciones del régimen de corrupción, pues están en estas campañas de desprestigio, de ataques. Y los intelectuales ya ni hablar. Desde luego no todos los llamados intelectuales orgánicos, que han perdido imaginación, que han perdido talento, desde luego dignidad. Imagínense, lo vengo diciendo porque es muy ilustrativo. Hubo un tiempo, yo creo que dos, tres décadas, en que Pedro Ferriz era, pues como López Dóriga, los grandes gurú de los medios de información, de las noticias, de los noticieros. Y no informaban, sentenciaban, editorializaban. Pero ya lo dijo Pedro Ferriz. ¿Cuántos radioescuchas? Miles, millones. Para venir a decir que yo hago magia negra, ella me dice, ¿Qué hiciste el día 27 de noviembre a las 3 de la mañana? Estaba yo bien dormido, pero a lo mejor, este, no me di cuenta y me levanté, este, como sonámbulo, ¿no? Y me diqué a implorar de que nos fuera bien en la marcha. Hice mi ritual, pero es, eh, de pena ajena. Pero el asunto no es este señor, ni López Dóriga, ni Ciro, no, ni Carmen Aristegui, no, 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 no. ¿Cuántos millones de seguidores, creyentes? Imagínense el daño ocasionado por la manipulación. Estaba viviendo una encuesta ahora y siempre los indecisos eran mayoría. Tenían más que cualquiera de los partidos. Ahora ya no hay indecisos. Bajó, se cayó. Ya, todos tienen definición. Nos hacía falta eso. Ha sido una etapa nueva. Ya no hay, eh, soy ciudadano sin partido. Pertenezco a la sociedad civil. Estoy independiente. No, no. Toda esa simulación ya ha quedado atrás. Estamos viviendo tiempos de definición. Y qué bueno que esto pase y que podamos debatir, porque son proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros, eh, seguimos el ejemplo de Hidalgo. Ellos tienen como, eh, ejemplo a Iturbide. Nosotros seguimos el ejemplo de Juárez. Ellos tienen como antecedente el haber apoyado a Santana. Conservadurismo apoyó a Santana. Ellos tienen como antecedente haber apoyado a Porfirio Díaz. Nosotros tenemos como antecedente haber apoyado a Madero, a Villa, a Zapata, a Algeada, a Salocarda. Ellos tienen como antecedente haber apoyado a Huerta. Ellos tienen como antecedente haberse opuesto al reparto agrario, a la educación pública, a la expropiación petrolera. Ellos apoyaron a Salinas. Ellos apoyaron hasta la actualidad la privatización de los bienes nacionales. La entrega de los bienes nacionales a particulares, sobre todo extranjeros. Ellos no quieren al pueblo. Consideran que si hay pobreza es porque el pueblo es flojo, no trabaja. Esa es su mentalidad. Y que si hay ricos y hay pobres es por cuestiones de la suerte, de la fortuna. Porque a unos les va bien porque han tenido esa suerte. Y a otros les va mal porque así es la vida. Entonces, ¿qué les recomendaría yo? En vez de estar haciendo el ridículo que ya se defina, o sea, estamos a favor de la privatización. Estamos en contra de los programas de bienestar porque es populismo. Ya lo están diciendo. Ya les está saliendo. Es buenísimo eso. Acaba de decir la señora Xochitl Galvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores. Lo mismo planteó la queda candidata del PRI en Hidalgo. Y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública. Que no se entreguen becas a personas con discapacidad. Porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo. Ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría. Ese es su ideal, su verdadera concepción. El programa de apoyo a los jóvenes, que nunca habían sido atendidos, pues es un acto completamente indebido. Según su concepción, ¿cómo les va a gastar tanto un sueldo a los jóvenes? Por lo que decía Fox cuando empezamos con el programa de los adultos mayores, que era yo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y comenzamos a apoyar desde el 2001. Entregar la tarjeta a los adultos mayores de la ciudad. Ya declara que eso estaba mal, que lo que había que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores. Como si no hubiesen trabajado toda la vida los adultos mayores. Pero es una mentalidad, es una mentalidad de hacendados, del porfiriato. No olviden que la esclavitud se abolió hace apenas 100 años. Y todos estos tienen todavía ese pensamiento. De los hacendados, que tenían peones acasillados, que tenían esclavos. Y se pueden ir a estudiar a Europa, a las universidades de Estados Unidos, pero no cambian. Al contrario, a veces entre más nivel académico, más racismo, más clasismo. Por eso esta situación del INE. Pero repito que no se preocupe la gente. ¿Qué es la democracia? Pues es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Siempre lo hemos dicho, demos es pueblo, kratos es poder. Es el poder del pueblo. Esa es la democracia, distinta a la oligarquía, que es el poder de una minoría. Es el poder de los ricos. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, en el fondo, ellos no conciben su interior de que valga lo mismo el voto de un campesino que el voto de un pseudo intelectual o de un millonario. Esa es la democracia. Pero no lo admiten. Entonces, por eso, quisieran tener el control del INE, para que de esa forma puedan ellos sacar ventaja, igualarse, comprando votos. Como tienen más dinero, entonces no quieren que haya control, que sea el dinero. Y por eso lo del INE. Pero no. Lo he dicho también en otras ocasiones, y lo voy a seguir repitiendo porque es muy claro. Ellos quieren kratos, pero sin demos. Quieren poder, pero sin pueblo. Quieren una democracia muy peculiar, en donde todos los intereses cuenten menos el interés del pueblo. Ese es el fondo de todo. Por eso las actitudes de racismo y clasismo son acarreados. Porque ¿cuándo van a imaginar que una gente del pueblo va a tener un nivel de politización mayor que el de ellos? Estoy seguro que en muchos casos, la trabajadora doméstica de algunas residencias tiene más politización que los dueños de la casa. Nada más que se queda callada, no dice nada. Y más con lo que ve en su entorno. El despotismo, el maltrato, el racismo, el clasismo, la falsedad, la hipocresía, el individualismo con el que se conduce. Sin tenerle respeto a las personas, afectando la dignidad de la gente. Es importante lo que se está viviendo ahora y que haga el INE lo que considere. Va a tener el apoyo de Claudio, del jefe político y de todos los medios de información. Y de la gente que no tiene información, aunque pertenezca a la clase media o más a la clase alta. Pero tampoco quieren tener información. Están completamente cerrados. Y esto no solo pasa en México, también pasa en todo el mundo. Son fenómenos mundiales. Siempre hay sectores progresistas. Y hay sectores retardatarios, retrógrados, atrasados, conservadores.